¡Holi! ¿Cómo andan? ¡Feliz San Valentín! Yo ya estoy lista. No sé ni a dónde voy a ir porque no tenemos reserva ni nada, pero el outfit y el make-up está. Y... Ay, subí esa foto con Juan en la montaña y qué ganas de que empiece a hacer un poco más de frío. Me compré en el último viaje que hice tantas cosas de ropa, de frío, y no puedo usar casi nada. Bueno, este también me lo compré en Victoria's Secret, pero toda mi ropa de invierno, esa campera me salió un huevo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese problema con la ropa? No quiero ni pensarlo. La usé solamente ese día que fue uno de los últimos de las vacaciones y nunca más, nunca más la usé. Así que quiero que haga frío, quiero que haga frío y ponerme mi campera. ¡Ya! ¿Les gustó las fotitos? ¿Cuál les gustó más? Quiero que comenten mi última publicación y entre todas las personas que comenten, voy a elegir a 5 para agregar a mi lista de mejores amigos. Así que vayan a comentar ya. Ahora voy a publicar una fotito sexy por San Valentín. Solo en San Valentín publico este tipo de fotos, así que da, denle mucho amor. Amor. Y también que odien mi San Valentín. Mi San Valentín. Y el ser que más me ama. No quiere que me amas más que nadie en el mundo.